Hola, soy el fresco, 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 fresco Y bueno, 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 hola, ¿qué tal, viejas chemosas? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén de lo mejor el día de hoy porque el día de hoy les son ocho mensitos bastante, bastante fresquitos Así que, ¿qué les parece? Arrancamos rápido con las notas que les traigo preparado para el video de esta ocasión Pues, empecemos con esta primera noticiara, cual es sobre una batalla que se está organizando, que se está formando actualmente entre fandoms Y esto, pues, vaya a raíz de los premios de los Key Choice Awards Sí, así es, se ha hecho tendencia a YOLO, se ha hecho tendencia a Leslie Polinesio, se ha hecho tendencia a Kenia O se han hecho tendencia a muchos, muchos influencers en Twitter Esto porque actualmente están compitiendo precisamente para ver quiénes tienen más tweets Y de esa forma se llega a votar para que sea el ganador su influencer con el que más voto tiene Esto, claro, depende de los fandoms que van publicando y publicando tweets a diestra y siniestra Honestamente, no sé qué está pasando con las votaciones porque recuerdo que antes habían, por ejemplo, más tweets No sé si se habrán renovado o si qué es lo que pasó Pero vemos que han disminuido, ¿no? La cantidad total de tweets que habían Pero bueno, ya veremos a ver estas premiaciones cómo terminan Actualmente todos están hechos locos por completo para votar por sus influencers favoritos Ya veremos quién termina ganando AuronPlay sigue, por cierto, a la cabeza de Mejor Gamer Nuevamente, a pesar de que se hayan renovado las votaciones en Twitter Pero recordemos que estas mismas igual tienen votaciones en la web Así que de igual forma van a poder votar en Twitter y en la web Así que ya veremos quiénes terminan ganando, como les comento en estos premios que al final de cuentas son democráticos Entre comillas, pero bueno, es lo que hay en cuestión respecto a este tema Ahora, pasando a esta siguiente noticia, la cual es sobre el señor Ibai Llanos Y es que el propio Ibai perdió una apuesta contra Papo, otro streamer Que él está más envuelto en todo este tema de las batallas de rap y demás He visto uno que otro directo de él Pero bueno, resulta ser que hicieron una competencia para ver quién bajaba más de peso Y Papo terminó ganando Y esto fue la reacción del propio Ibai Yo, Ibai Llanos Garatea Me comprometo a donar 6.000 suscriptores al canal de Papo MC Si el día 26 de julio de 2021 no peso 90 kilos o menos Mirad, Papo, no me lo pudo creer No me lo pudo creer Lo que ha cambiado Papo, tío ¿Cuánto pesa? 88 88 kilos 88 kilos 88 kilos 88 kilos Hay que rendirse, gente Nos ha ganado Nos ha mapuleado Yo ahora mismo debe andar por unos 130 kilos aproximadamente Para mí que he estado en 150 hace muy pocos meses Pues significa algo La competencia es lo más sano que puede existir Porque al final eso te motiva a seguir y a ir mejorando cada vez más Ya sea en cualquier tema Dígase en este caso del físico Dígase en una competencia laboral o lo que quieras Siempre el competir es lo mejor De igual forma, felicidades para el propio Ibai Que al final de cuentas se vino bajando unos kilos No tanto como Papo Pero sí que bajó unos kilos Y la verdad, esto siempre tiene que ser de aplaudir Porque mientras que se estén esforzando por conseguirlo Es digno de un aplauso Pero bueno, es lo que hay en cuestión respecto a este tema Ahora pasando a esta siguiente noticia La cual es sobre Fargan Y es que básicamente ha sido confirmado el día de hoy en Tortilla Land Esto como un extra, como el personaje extra que va a entrar Aún faltan dos espacios más De los 33 que van a estar en la serie de Tortilla Land Y esto es curioso Porque el propio Fargan había mencionado Que no iba a estar en la serie de Tortilla Land Esto por una malinterpretación Porque pensaba que era una serie La cual era del roleplay Pero no, en sí lo único que tiene del roleplay Es un poquito la actuación De no saber qué es lo que está pasando En el directo de otra persona Con la del juego Esto básicamente es lo único que tiene del role Del resto pueden hacer lo que quieran Y esto está bastante interesante Porque si entró Fargan ¿Se imaginan que los siguientes dos Se unan Willy y Vegeta? Ojo, ojo que yo lo estoy dejando ahí Yo estoy dejando simplemente la suposición Simplemente es eso Una suposición que yo me estoy creando en mi cabecita Puede ser que al final vengan y me digan ¿Sabes qué? Te equivocaste Al final terminó entrando Yao Cabrera y Riggs desde la cárcel Pero está la posibilidad, ¿ok? Está la posibilidad de que a lo mejor Willy si entre Vegeta eso ya es un poquito más soñar Pero del resto de Willy Posiblemente sea el siguiente extra En ser anunciado ¿Quién sabe? La verdad eso estaría bueno, bueno, bueno Pero no lo sé Esto dudo mucho Porque actualmente están con la serie de piratas Y algo así Pues evidentemente no cuadraría para nada Pero el sueño está ahí, ¿ok? Simplemente yo estoy soñando un poquito Estoy soñando despierto Que por cierto, Fargan confirmado en Tortilla Land Un aplauso, por favor Un aplauso Un aplauso Me hace mucha ilusión que esté Fargan La verdad Me hace mucha ilusión Me la ha confirmado hoy Yo ya se lo dije hace tiempo Le dije, oye Yo ya sé que estás en piratas Pero si te apetece venir a Tortilla Cuando acabe o lo que sea Pues estás más que invitado Lo mismo que le dije a Rubius Respetando, por supuesto, piratas Yo en ningún momento quiero quitar a nadie Yo solo le dije Cuando acabe piratas O cuando te vayas de esa serie Si quieres continuar en Minecraft Te ofrezco una puerta Y nada Y Fargan ha aceptado Y Rubius Pues ya veremos Ya veremos No sé si Rubius quiere venir de aquí un mes Le haremos un hueco el mismo día No hay ningún problema Por eso no os preocupéis Aunque estén todas las plazas cogidas Si Rubius quiere venir Al día siguiente le hago un hueco El mismo día se lo hago O sea, no os preocupéis por eso Ya vendrá Cuando quiera Cuando le apetezca Aparte creo que me dijo que en agosto También se iba de vacaciones O algo así Que iba a estar poco en Twitch Así que cuando quiera Ahí estaremos nosotros Pero bueno Estaremos al pendiente De ver quién es el siguiente Los siguientes dos En ser confirmados Como extras De la propia serie de Tortilla Land Y de igual Esperar a ver si Lolito Y Ibai Igualmente de Gref Cuando salgan de la serie Veremos quiénes son Sus reemplazos Pero bueno Es lo que hay en cuestión Respecto a este tema Ahora pasando a esta siguiente Y última noticia La cual es sobre Death y Juan Guarniz O si así es Nuevamente nos trae aquí Esta polémica De ex amigos Que actualmente Están peleadísimos Por lo que hemos visto En redes sociales Y primero quiero arrancar Con algo bastante interesante Y esto lo saqué En cuestión Del meme Tartajas Que mencionó esto Yo la verdad No me había dado Ni cuenta Pero en cuestión En el desafío Del propio Death Uno de los invitados Era un tal West Cole ¿Y quién es West Cole? Pues bueno West Cole Es básicamente West Cole No En cuestión Esta persona Fue la que criticó Duro a Juan Guarnizo Y a Ari Gameplays Cuando Juan No se metió En el tema De Colombia La única Escuchen La única Reforma Tributaria Que apoya El marido feo Gonorrea Y jueguita De Juan Guarnizo Es la reforma Del culo De silicona De Ari Gameplays El único Y jueguita Pase Ahorita Por favor Saquen a ese marica De Colombia Brother Sáquenlo Y ahora Fue invitado Por el propio Death O por lo menos Aceptado En este torneo Que realizó Lo cual es curioso Porque Death En su momento Había defendido a Juan Precisamente De estos comentarios Que le estaba diciendo La gente sobre Colombia Y ahora pues Está invitando O por lo menos Aceptando La invitación De este mismo Que en su momento Defendió a Juan De los comentarios Que había dicho Él mismo Pero bueno Al final Death puede invitar A quien quiera Es su torneo Y él está en todo el derecho Pero lo que sí Es igual Les recuerdo Este clip En donde Juan Mencionó Por qué No había sido invitado Al desafío Del propio Death Y recordemos Que el propio Juan Mencionó Concretamente Que no tenía Por dónde Hablarle a Death Por lo que muchos Supusieron Que realmente Juan fue el que Bloqueó a Death Creo que No fui Ni invitado Pero pues Obviamente A ver El tipo Ni tiene Por dónde Hablarme Y no creo Que me quiera Invitar Entonces Obviamente No voy a estar Una de ellas Lada Mores Quien precisamente Hizo un video Con este título Diciendo Juan Guarnizo Ha bloqueado A Death Pero el propio Juan le respondió Y dijo Hola Lada Me llegó la noti Y solo quiero aclarar Yo no bloqueé A nadie Yo fui bloqueado Porque al parecer Así se arreglan Las cosas Ja 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 Ojo Ojo Aquí Ojo Porque aquí Ya se están tirando Nuevamente Ya no solamente Pullitas Sino que ya se están Declarando Prácticamente Cómo son las cosas Se está empezando A revelar Básicamente Lo que hay detrás Esto recordemos A raíz De que el propio Death Mencionase En SS En ese famosísimo Directo Que le tiraran Mierda a Juan Y en donde Lo dejó mal Cuando la respuesta Del propio Juan Fue simplemente Decir Que no entendía Por qué hacían eso Pero que él No iba a hablar Mal de ellos A lo que todo Este salseo Creció más Cuando el propio Dallas Realizó un video Y ahora pues Estamos en esta situación Bastante Bastante Controversial Y polémica La situación Que se está poniendo Y es que a ver Se supone que Si es una relación De amistad De años Y se podría solucionar Las cosas Simplemente hablándolas Pero si una de las partes Inclusive tiene bloqueada La otra Pues no es como que Una actitud Bastante madura ¿Verdad? Porque al final No hay necesidad Ninguna De mantener Un conflicto Y menos En una relación De amistad Que duró Mucho tiempo Que Death Se sienta Traicionado Se sienta Yo no lo sé Porque al final Él fue el primero En tirarle a Juan Pero no lo sé Al final de cuentas Son cosas que Del todo No terminamos Por entender Ya que hay cosas Privadas Pero por lo que hay En público Pues se nota Claramente Un lado El cual no quiere Arreglar las cosas Pero bueno Ustedes que piensan De esto Viva Chimosa Ya saben Que lo ponen En los comentarios Para saber su opinión De ustedes Ya que ustedes Tienen la opinión Es importante De todos estos chismes Sin más que decir Yo los estoy viendo Hasta en un próximo video Gracias por ver este mismo Adiós ¡Suscríbete! 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 Adiós